Bienvenidos a DeTodo El día de hoy estrenaremos una nueva sección en este canal Para comparar los doblajes de algunos actores Ah caray, eso si me interesa El día de hoy tendremos el duelo de voces entre Goku y Freezer Bueno, perdón ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Entre Mario Castañeda y Gerardo Rillero Ya que ambos han doblado al español a Jim Carrey Lo cual aprovecharemos para hacer esta comparación Ustedes van a decidir cual de los dos les gusta más Eso se le llama estrategia Aunque Mario Castañeda hasta ahora lleva 19 veces interpretando a Jim Carrey Esto no quiere decir que ya ganó Gerardo Rillero lleva 9 veces haciendo a Jim Carrey al español Comencemos este duelo Pues es una idea impresionante No es como se ve en las postales No todo aquí es glamoroso ¡Oye! ¡Siento que hayas muerto! ¡Vámonos a lecar! ¡Harry! ¡Santo Dios! ¡Estoy preocupado por ti! ¡Estás sordo como un murciélago! ¡Hasta aquí! ¡Consigamos un aparato! Aquí podemos hacer las reuniones ¡Guau! ¡Es impresionante! Esta pequeña remodelación fue clandestina Por lo que nadie se enteró Ahora, sé que no es mucho Pero solo es el principio Juntos podemos hacer la diferencia Doctor Llama a la óptica ilusiones Compra un armazón nuevo ¿Saben cuáles le gustan? No Y no olvides esa púa Listo Solo el asesino podría saber los hechos Creo que el libro es su confesión Es lo único que me queda Habla Nací a las 11.12pm 11 más 12 Es como si Imitara mi vida No estás hablando en serio Este autor me conoce muy bien Es como si me hubiera elegido Y a veces no oigo nada ¿En serio? Esto es increíble Con estos poderes podría ser un Superhéroe Combatir el crimen Proteger inocentes Trabajar por la paz mundial Pero primero Niñita ¿Cómo osas entrar al refugio del Grinch? ¡Qué atrevimientos! ¡Qué audacia! ¡Qué absurda intromisión! ¡Has invocado al trueno! ¡Ahora prepárate para el relámpago! Tengo que decir que en lo personal A mí me gustan las dos interpretaciones Pero ¿Cuál te gusta a ti? Suscríbete para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Y activa la campanita ¡Hasta luego! ¡Chao!